Una cosa que más disfruté de ese partido en la Copa América fue que al lado mío había una radio chilena y la información que estaban coordinando en ese momento era si el presidente de Chile, el presidente del país, Piñera, iba a ir a Río el domingo. Ya estaban seguros que ellos jugaban la final. ¡Esto es... ¡Oh, no, no! Siempre confiamos que el arquero va a terminar en los 90 y va a seguir y entonces el arquero suplente, a veces vamos un poco desacomodados para jugar, ¿no? No pensamos que va a venir ese debut. Oye, sí. Además, normalmente tiene que venir por una desgracia, lo cual es medio feo, ¿no? Tienes que esperar que se lesione o lo expulsen al titular. Entonces, tiene que pasar una fatalidad para después. Oye, pero escúchame, yo vi una fatalidad en la que Ramón fue protagonista. Un día Ramón, yo lo vi entrar a un partido. O sea, el suplente pasó una fatalidad. Que Ramón sea suplente, nunca lo vi suplente. Música de fatalidad, por favor. Ese día Ramón estaba de suplente. Él nunca era suplente en su vida, él siempre tapó. Pero en ese momento, de repente, un tema generacional, qué sé yo, y justamente para linkearlo con el Perú-Chile de Santiago. Perdón, ¿me...? Perú jugaba con Chile en Santiago. Sí. Perú jugaba con Chile en Santiago, el repechaje del 85. O sea, hace... Y fue justamente el veintitantos de octubre, estos días fue. Hace 35 años. Pasó que arranca el partido Perú-Chile y a la media hora, a los 25 minutos, ganaba Chile 3-0. Tres goles a Casuso, de repente dos de tres evitables. Pero 3-0. ¿Dos de tres? O tres de los tres. Tres de tres. Bueno, ya, ok, digamos. Pero 3-0. Ya viene la Copa América. El Chevo venía haciendo una eliminatoria muy buena hasta la fase de grupos, pero era repechaje. 3-0 en el Estadio Nacional de Santiago. Chale lo llama Ramón y lo metió. Nunca en mi vida he visto un partido de selección, de selección, ¿ah? Que por rendimiento el portero que está en el banco entre... A la media hora. A la media hora y dispute lo último. Nunca en mi vida. He visto un día en el Mundial que el técnico lo metió a Silesen, el portero holandés, es para tapar los penales. ¿No es cierto? O sacó a Silesen para que entre el otro. Para que entre Krull. Para que entre el otro, sí, Krull. Eso fue táctica para los penales. Para generar una especie de ansiedad. Saquen a uno y Ramón, viejo, tú entraste ese día. Ramón, ¿qué te dijo Chale ese día? Y me acuerdo, Aravena, que era el mortero de Aravena, en el primer... Un delanterazo, ¿no? En el primer remate, metió un fierrazo y Ramón la controla y ¡pum! La paró de pecho. En la primera jugada. La controló Ramón, o sea, mató el remate y ¡pum! La paró de pecho. Regalándole confianza a un equipo que no la tenía. ¿Te acuerdas, viejo? Sí, claro. Perfecto. Aravena hace el gol de penal también. El cuarto gol de penal. Si me pega en la cabeza a mí, lo tenía que recoger en la petonal de Santiago. Porque me pasó acá. Ramón. Me pasó hace un vato en la oreja izquierda. Era un zurdo que le pegaba fuertísimo al mortero de Aravena. Ramón, ¿qué te dijo que era? ¿Qué te dijo que Aravena, te acuerdas? Aravena viene. Claro, vino a dirigir acá. ¿A no? ¿A no? ¿A cuterbo? Sí. ¿A cuterbo se fue? Asustó y... ¿A cuterbo? Claro. Ramoncito, te preguntaba, ¿qué fue lo que te dijo el profe Chale? Me dijo, mira, como dice, a veces los arqueros cuando vamos al banco, no estamos dispuestos a ingresar. Porque decimos, es muy difícil, tiene que pasar una fatalidad, o el arquero se va, o se lesiona, o lo expulsan. Es la única forma de entrar, pero me dijo Roberto, me dijo, bueno, te toca entrar. Y demuestra. Lo primero que hice, patié el micrófono, había una orquesta que me entraban a los oídos. Le patié la orquesta, le patié los micros ahí a la orquesta, le patié los parlantes. No eran tuyos, felizmente, no, Franco. Felizmente. Padrino, otra... Y bueno, después también. Otra preguntita. Dime, dime, cuéntanos lo que estabas contando. No, no, me tocó entrar y me parece que al penal se lo cobran al panadero. Me parece, no, no, no. No era una orquesta, Ramón. Ramón, no era una orquesta. Sí. Habían llenado el estadio con milicos. No, lo que pasa es que Santiago te pone una orquesta que tú no la ves. Entonces los parlantes van atrás del arco. Y Colombia es una cosa muy parecida cuando te tocaba jugar en Bogotá. Ahora está desesperado Chile porque vaya gente. Está presionando mucho Chile por meter por lo menos 13.000 personas al partido. Oye, por cierto, estuvo García Páez con Bonillo en Santiago para ver el piso del estadio y para hablar con las personas del estadio. Y que está todo ok. Está todo ok. Pero Chile quiere meter por lo menos 13.000 personas. Sienten que jugar sin público con Perú puede ser una gran desventaja. Tú sabes que Perú a Chile le ha ganado en toda la historia. En toda la historia del fútbol. Dos veces. Dos veces. La que dijiste ayer. La que dijiste ayer. Y una que no la puedes creer, que es histórica, pero una linda historia. Ustedes saben que en cierto momento se generaron los clásicos la Copa del Pacífico. Que se jugó mucho en los 50, 60, 70 alguna vez. Y la última vez, ya muy esporádicamente, en el 2012 con Marcareán, jugamos una vez partidos en Tacna y Arica. Perdimos ambos. Pero muy antiguamente se jugaban con esa modalidad. O se jugaban los dos partidos en Lima, o los dos en Santiago, o uno-uno. Bueno, en el año 54, 54 tocó los dos en Santiago. Y en el partido uno, jugado el 17 de septiembre del 54, nos ganaron los unos. Dime que se viene un línea de tiempo eso y por eso te acuerdas. Claro. Siempre. Siempre se viene un línea de tiempo. Siempre. Siempre un línea de tiempo. Escúchame. 17 de septiembre del 54, nos ganaron los unos en Santiago. A los dos días, porque era una cosa muy rápida, juegan de vuelta. Nos ganaban parcialmente dos a uno. Nos ganaban 1-0. Entra Toto Terry. Empata el partido. Lo empata, segundo tiempo. Ahí no más, 2-1 Chile. Ganamos 4-2 al final. Con dos goles de Guaqui Gómez Sánchez. Y esa fue la única vez, digamos, de manera oficial en una Copa del Pacífico. Hasta la del 85, que es la que contaba ya, que vimos el gol de Franco Navarro. Gol de Franco. Esa fue la única vez amistosa, digamos. En las eliminatorias, lo máximo que hemos hecho es empatar. Hemos empatado un par de veces. El 7-7 con gol de Muñante, que tapaba a Ramón. Claro. Yo recuerdo mucho eso porque... Y con Autori. No, con Maturana. Gol de Jairo. Con Autori perdemos 2-1, que Erick hace gol Mendoza. Y pierde el puesto, Erick. Y de ahí pierde. Para ese partido estaba listo el Contigo Perú, que se le había encargado a Polo Campos. Es un golazo de Muñante. Ramón tapó como los dioses ese día. Sí, sí. En una eliminatoria, feliz. Porque en eliminatorias el balance es infeliz. No hemos jugado tantísimas veces en la época antigua, pero nos... Digamos, para la primera vez que jugamos con Chile eliminatorias, la primera, fue el 7-3. Antes no habíamos jugado. Perdimos 2-0. Perdimos 2-0. Tras ganar 2-0 en Lima, se definió en Montevideo, perdimos el paso del Mundial. Para el 7-7, 1-1 en Santiago. Para el 8-2, no. Para el 8-6, sí. Para el 8-6, este partido que hablo, 4-2. Y luego 90, no. 94, no. 98, perdimos 4-0. En aquel partido terrible, ya en otro formato, ¿no? Y desde entonces hemos vuelto a jugar siempre, pero solamente con dos empates. El de Maturana, que tú dices. Y el de... ¿Y a ninguno más? ¿No? No tenemos empates. No, con Marcalean perdimos 4-2. 2, sí. Con Chemo perdimos 2-0. 2-0. Sí, y con Galicia perdimos 2-1. ¿Y en la Copa América? En la Copa América perdimos 2-1. Ya viene la Copa América. No, no, pero me refiero en general. Tenemos mejores estadísticas. No, en Copa América no. En Copa América... Yo te doy una data rápido. ¿Qué es eso, ah? ¿Es un todo o qué? El titín que está... La luz, ¿eh? No, sí, no sé yo. Qué loco. Ha heredado, ha heredado. Sí, sí, sí. Ha heredado todo lo mal. En la Copa América del 75 también empatamos. En la Copa del 75 empatamos. Gol de Perci, me parece. Con gol de... Con gol de... Te voy a decir. 1-1. O sea, antes de esta última victoria, ¿cuándo la habíamos ganado por última vez? En Copa América. El día de gol de Farfán en eliminatorias. Te tiro un dato. O sea, de los últimos 9 partidos con Chile, 9 partidos, perdón, en cualquier rubro, eliminatoria tal, ganamos 2, perdimos 7. Ok. Esos 2 son aquel de la Copa América 3-0. Ya. Sí. Y el gol de Farfán en eliminatorias. El de Farfán, hablo de oficiales, ¿ah? Nos ha ido mal. Y en eliminatorias hemos tenido lo que ya contaba, ¿no? Un balance negativo. Ok. ¿Y sabes que me he enterado si no está de más contarlo? Y un par de cosas chiquitas como para desarrollar otro día, ¿no? Para hacerlo ahora, ¿no? Pero ahora estaba revisando un poco de lo que es este... a ver, cosas de Perú y Chile, ¿no? Perú a Chile, Perú a Chile le gana el primer partido o le gana por primera vez en el 35. En el 35 juegan el primer partido entre ambos equipos. Lo cual es llamativo porque Perú, Perú se, digamos, se organiza como federación en el 22. O sea, se demoró 13 años en jugar contra Chile. Esa es una. Otra. Para el 35, Chile tenía 25 años, como los de periodismo que tengo yo, 25 años jugando... 26. Tiene 26. Tenía 26 años jugando su selección a nivel internacional. Chile arranca a jugar en 1910. Para el 35 tenía un cuarto de siglo, parece mentira, jugando partidos internacionales. Copa América, este... amistosos e incluso el Mundial del 30. Chile va al Mundial del 30. Este... es increíble. En esos 25 años Chile juega prácticamente 50 partidos a nivel A, selección. Perú no. Perú arranca a competir en el 26. Es una diferencia notable. Cuando jugamos Perú-Chile la primera vez, era nuestro partido número 11 a nivel selecciones. De toda nuestra historia. Y para Chile era el partido 48, 50, no me acuerdo. Esa diferencia abrumadora no la tenía. Estuve revisando un poco de data y me sorprendí de encontrar esa información. Que me imagino también nos sorprende a ustedes. Ese es un... una... Y el partido... y los partidos del Mundial del 30, ¿qué número de partidos de Perú como selección fueron? Los primeritos. Perú juega. Perú, la federación se forma el 22. Se afilia a la FIFA el 24, a la CONMEBOL el 25. Mira, se funde el 22. Se afilia a la FIFA el 24, a la CONMEBOL el 25 y en el 26... ¿Qué te ha sido, Ramos? Se está abriendo un sándwich. Sí, sí. Unas crackers. En el 26 juega sus primeros partidos internacionales. ¿Ya? Primero con Uruguay, 4-0, perdimos. Normal. Chile también solía perder feo con Argentina, Uruguay. Y jugamos en el 26. Tres partidos amistosos. Después tres partidos más. Y en el 30 jugamos contra Rumanía, nuestro partido 7 en la historia de la selección. Nuestro partido 7. Es increíble. Hasta entonces no habíamos ganado. ¿No es cierto? Así que es llamativa la historia estadística por ese lado, ¿no? Cuando nos conocimos con Chile como rivales, tenían ellos ya años jugando y medio centenar de partidos. Perú arrancaba su historia a nivel selección. Eso me llamó mucho la atención. Sí. ¿Hay algún Perú-Chile o Chile-Perú que tú recuerdes? No, yo el de la Copa América. Para mí eso es tremendo. Además, haber estado ahí, o sea, nuevamente. ¿Esperabas que no estaba así? No. ¿A favor del equipo peruano? No, no. No lo esperaba. No porque pensara que Perú no lo podía hacer, sino porque por lo que Chile siempre ha representado y por los jugadores que viven en la cancha. Perú tuvo un partido redondo. Y ese partido y el partido que jugamos en Hard Rock Stadium, si no me equivoco, en el que ganamos también con goles de Aquino, ¿puede significar un referente de cara a lo que se viene este 13 de noviembre? Ese del Hard Rock Stadium no creo. Pero el de la Copa América, seguro. Ahora, no te confundas porque he visto el... Bueno, me tocó a mí comentar el Colombia-Venezuela. Perdón, el Chile-Colombia. ¿Chile-Colombia lo digo bien? Sí, Chile-Colombia. Y es otra cosa. Chile está jugando otro ritmo. Totalmente diferente. Sí, no, olvídate. Chile tiene con qué hacernos daño. Ya, de hecho, no sé si lo puedo decir, pero igual se viene alguna sorpresa porque vamos a hacer un análisis en la previa de lo que podemos ofrecer, de lo que Chile puede hacernos. O sea... Nos respetan mucho, ¿eh? No, no, está bien. Nos pueden respetar mucho, pero igual, o sea, no nos dejemos llevar por ese resultado de la Copa América porque creo que ahí cometeríamos un error. Cometeríamos el error que cometieron ellos. Exacto. Yo una de las cosas... Lo mismo. Una de las cosas que más disfruté de ese partido en la Copa América fue que cuando yo subo a la cabina de radio para comentar el partido, dos horas antes, para hacer una pequeña previa y probar, porque después hacíamos antes del juego, al lado mío había una radio chilena y la información que estaban coordinando en ese momento era si el presidente de Chile, el presidente del país, Piñera, iba a ir a Río el domingo. O sea, ellos estaban con gente, digamos, el corresponsal en Palacio de la Moneda, creo que se llama en Chile, ¿no? Palacio de la Moneda, informando si Piñera iba el domingo a Río. O sea, ya estaban seguros que ellos jugaban la final. Por eso me dio tanto gusto cuando, sobre todo, Galese le tape el penal a Vargas, que fue como, como dice Ramón, la frutilla, el postre, ¿no? O sea, la cereza que le faltaba al pastel, porque ganarles 3-0 y que Galese tapara el penal todavía como lo tapó, fue apostólico, pero además ellos estaban confiadísimos. Este Chile es mejor que ese Chile, definitivamente. Yo vi el partido que hiciste contra Colombia, te digo, mi Chile me gustó. Seguro. Intensos, intensos. Bastante. Y con un Alexis muy en un nivel distinto. Sí, sí. Alexis recuperando su nivel. Pero en esa Copa América, Chile venía de ganarle a Colombia. Acuérdate, en cuartos de final, en penales, pero le hizo un partidazo. Chile venía de ganarle a Colombia. Lo elimina a Colombia. Sí, correcto. Lo elimina a Colombia. O sea, Chile es un equipo que le está costando últimamente contra nosotros. No digo que eso vaya a pasar, pero digamos, hay algo del juego de Perú que no los termina de acomodar. Así como en algún momento nos ganaban con bastante facilidad. Sí. Claro, lo que pasa es que Perú ya le ha metido, bueno, eso ya lo hemos comentado varias veces y lo vas a seguir comentando en lo que falta todavía para la tercera fecha, pero desde el momento que Perú le metió, a ver, ¿cómo lo voy a decir? Juego fuerte, si quieres, ¿ya? Que le metió más actitud, más allá de todo lo que es el juego colectivo, el funcionamiento, el sistema de juego. Pero desde que le ha metido esa actitud, ya las cosas se han emparejado con Chile. Porque si es algo que destacaba Chile por encima de Perú, creo yo, en mi opinión, era eso. Era que a los chilenos se les veía más agresivos, más... Frenéticos. Exacto. Frenéticos. Y ahora Perú veía igual. Y alguna vez, por querer equiparar eso, nos hemos ido del otro lado. Y por ejemplo, en el partido de la Copa América, terminamos jugando con 10 en el primer tiempo y en el partido de Lima, de la eliminatoria, que estábamos ganando 2 a 1, Cueva también se hace expulsar de una manera tonta y lo terminamos jugando con 10 y a ese Chile de San Paoli no le podía jugar con 10 porque te pasaba por arriba. Nos hicieron 3 goles en 10 minutos. Es más, el primer tiempo estaba para terminar 2 a 1 y termina 3 a 2 y empezaron el segundo tiempo y nos hacen el 4 a 2. En fin, cuando le hemos equiparado eso... Desde lo físico, digamos. Le hemos hecho partido y le hemos terminado ganándonos. Va a ser un partidazo. ¡Suscríbete al canal!